hola el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estas bufandas o cuellos infinitos son muy fáciles de hacer ocupas muy poquita lana y te estoy dando dos tallas o dos medidas esta que es para niño y esta otra que estoy utilizando ya sea para adolescente mujer adulta y hombre adulto abarca cualquiera de estas tallas entonces sólo te va a dar dos medidas diferentes le voy a mostrar los materiales que ocupe y a continuación en el paso a paso muy bien los materiales que ocuparemos son unas tijeras una cinta métrica aguja lanera un gancho estoy utilizando un gancho del número 8 vamos a utilizar lana yo estoy utilizando de dos colores pero puedes utilizar un color o todos los colores que tú quieras yo estoy utilizando lana de el rendidor puedes utilizar ya sea gusanito madejón alaska o la que tú quieras te recomiendo que no sea muy delgada para que no tengas que dar más vueltas las vueltas que te voy a dar son exactas para la medida que te voy a dar tú puedes agregar más o menos pero éstas están bien muy bien ya que tenemos los materiales te voy a mostrar el paso a paso muy bien vamos a empezar con una tira de cadenas la tira de cadenas que vas a realizar depende de la talla que tú quieras para la talla del niño te recomiendo hacer tu tira de cadenas de 80 centímetros y para la talla de adulto te recomiendo hacer tu tira de cadenas de 100 centímetros la talla niño abarca desde los 3 a los 10 años y la talla que yo te estoy mencionando como adulto abarca desde los 11 años hasta hombre adulto es decir adolescente mujer adulta y hombre adulto solo tenemos dos medidas diferentes dependiendo un niño o adolescente hombre adulto mujer adulta entonces voy a terminar mi tira y regreso a mostrarte muy bien ahora que tenemos así nuestra tira lo que vamos a hacer es unirla vamos a agarrar nuestras cadenas que estén bien derechitas ya que la tengamos aquí la vamos a entrar por acá por la primera cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado ahora lo que vamos a hacer es subir dos cadenas y vamos a darle toda la vuelta que hicimos de estas cadenas con un punto alto vamos a hacer un punto alto en cada cadena voy a terminar toda mi vuelta y regreso a mostrarte muy bien ya que termine aquí mi último punto voy a cerrar aquí en este primer puntito que hicimos voy a cerrar con un punto deslizado voy a subir dos cadenas y en este mismo punto donde entramos vamos a hacer un punto alto según el patrón de color que yo estoy haciendo estoy haciendo dos vueltas de color de un color dos vueltas de otro entonces voy a terminar esta vuelta de este mismo color y te muestro cómo hacemos el cambio de color muy bien ya terminé aquí mi segunda vuelta voy a cerrar como les mostré hace rato pero ahora voy a hacer un cambio de color entonces voy a cerrar con un puntito deslizado voy a cortar mi hebra y voy a jalar así se va a quedar ahora en este mismo hito donde entramos voy a entrar con mi gancho y voy a introducir el color que voy a utilizar ahora voy a hacer un cambio de color así suavecito voy a hacer dos cadenas y ahora voy a jalar ambos hilitos el que dejé hace ratito del color anterior y el del color nuevo voy a hacer unos nuditos ya que tengo aquí mis dos cadenas en este mismo hito voy a hacer un punto alto y así sería mi cambio de color lo que yo hago es aprovechar para ir pisando estas colitas el patrón que yo estoy haciendo son dos vueltas de un color dos vueltas de otro luego tres vueltas del primer color dos vueltas más del otro color y dos vueltas más de él color inicial te lo voy a mostrar con este que ya hice son dos vueltas dos vueltas tres vueltas dos vueltas dos vueltas en total voy a hacer 11 vueltas es por eso que lo dividí de esta forma dos y dos son cuatro y aquí tengo otros cuatro entonces tengo ocho me faltan tres para sacar 11 en total con 11 vueltas está muy bien si tú quieres hacer más vueltas puedes hacer las que tú quieras pero con 11 te queda perfecto yo lo voy a hacer de esta forma voy a ir intercalando vueltas va a tener total 11 entonces voy a terminar todas mis vueltas y regreso a mostrarte como lo voy a cerrar muy bien ya terminé aquí mi último puntito voy a cerrar como cerramos todas las vueltas aquí con este punto con punto deslizado y voy a subir una cadenita ya puedo esconder mi lana alrededor de mi tejido y para eso voy a ocupar mi agujita lanera muy bien ya tengo aquí mi trabajo completado de altura mide aproximadamente 16 centímetros tú puedes hacerlo de los colores que tú quieras y del tamaño este yo lo hice de esta forma porque esta medida de 11 vueltas se me hace perfecta no es muy pequeño pero tampoco es muy grande también hice este otro con esta combinación de colores espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así por favor no olvides dejar tu like o un comentario te voy a dejar en la parte de abajo mi página de instagram para que me puedas dejar un mensajito, una fotito y nos empecemos a seguir no olvides dejar un comentario y suscribirte eso sería todo por mi parte, hasta luego